hola a todos bienvenidos de nuevo a blogger de comida hoy doña kanda estará haciendo unas tortillas de maíz hechas a mano y si es su primera vez por acá les pedimos que se suscriba cada semana traemos nuevos vídeos de comida que ustedes pueden tratar en sus casas bueno aquí tenemos la masa de maseca para hacer las tortillas esta es la única masa o hay otra masa que se usa también para tortillas usa una que es bien blanca pero pero es la que usa más es esta yo esta es la que uso y ahorita le echo un poquito de agua y agua caliente para amasar la masa ya para hacer las tortillas y aquí le echo un poquito de agua caliente si amasando la masa con agua caliente para poder hacer las tortillas porque se amasa con agua helada se raja se raja? si a ver si ya tiene lista la masa para las tortillas si ya esta amasada ya esta lista ya y esta agua la usa nomas para que se moja la masa? si para remojarla la masa y hacer las tortillas así no se le caiga la masa? si se pega, no se puede hacer un seco no se puede y así hace las tortillas? si tiene mucha práctica usted? ah si y aquí y aquí al comar no le pones nada verdad? no yo no le pongo nada al comar se la va nomas para hacer las tortillas y aquí ya tiene varias tortillas ya hechas ya están cocidas yo lo pongo que amasar se deja al temple de que uno la pueda hacer y bueno creo que le salieron varias tortillas verdad? si, falta mas todavía y todavía le falta mas así que aquí están listas para disfrutarlas con un rico pollo o con una comida arroz o cualquier cosa que le guste comérselas no se tarda mucho verdad? rápido que vida que vida también cocidas así que muchas gracias por estar aquí espero que les guste este vídeo y no olviden de ver otros vídeos que tenemos al final van a salir los enlaces ¿Aquí las tiene ya regadas las tortillas? Sí, para que se enfríen. ¿Cómo las guarda usted en la arregladora? Se envuelve en una manta y ya se meten dentro de una bolsa. Deja de cifre. Si se envuelve de cifre no ocupan manta, pero deja otra bolsa. Y se guardan en el freezer o se va a arreglar. Y con esas bolsas de plástico y de cifre no se... No se ocupan manta.